Pero en el caso de hoy vamos a estar desarmando un poco las aristas de éxito que componen la cadena de suministro de Apple, la empresa tecnológica número uno en el mundo. Y bueno, vamos a hacer esta clase abierta. Jorge, si querés, presentate y nos comentás un poco más. Dale, bien, empecemos entonces con este análisis un poco de por qué fue tan exitoso Apple. También tengamos en cuenta que vamos a hacer un viaje al pasado, porque hoy la cadena exitosa de Apple la verdad que fue replicada en un montón de otras compañías. De hecho, los métodos que usa Startup, los Startup los usó en su momento Steve Jobs, los usó Apple. Con lo cual vamos a tomar el DeLorean y vamos a ir un poquito con el pasado para ver por qué Gartner la nombró durante 10 años. Una de las cadenas, digamos, más exitosas que ha construido un ser humano. Y digo ser humano porque se viene inteligencia artificial, machine learning, deep learning, bla, bla, bla. Así que esta es una cadena de abastecimiento que construyeron seres humanos. Bueno, Cristian ya ahí me presentó. Yo empecé a trabajar, en realidad, empecé a trabajar desde muy chica en cadena de abastecimiento. Desde los 18 años, de hecho, en mi papá de transporte, ¿sí? De pasajero. Así que, digamos, que yo ya de chiquita estaba entre ruedas y chasis. Después, bueno, empecé a estudiar. Estudié IT. Después estudié abastecimiento. Y hoy estoy uniendo estas dos carreras profesionales, estas dos especializaciones, en lo que tiene que ver con innovación tecnológica. Así lo último fue la construcción, participé en la construcción de un marketplace, digamos, como Product Owner, para YPF. Pero me dediqué a desarrollar, a pensar, diseñar, implementar diferentes estrategias logísticas a lo largo de, digamos, toda la carrera profesional. Hice downstream para Shell y luego hice upstream para YPF, con lo cual primero hice logística y distribución y después hice planificación del abastecimiento para YPF. Bien, entonces, silenciado, ya estamos. Levantemos la mano para preguntar cualquier cosa, las preguntas por mensaje del texto. Y claramente después al final vamos a tener un espacio para consultas de lo que necesiten. ¿Sí? ¿Pasamos? Bien, una frase de Steve Jobs que dice, las grandes cosas en los negocios nunca son hechas por una sola persona, sino que están hechas del trabajo del equipo y esto es una gran verdad. Una sola persona no puede traccionar toda la cadena de abastecimiento son eslabones y esos eslabones tienen que trabajar de manera sinérgica, tienen que trabajar de manera cohesionada, ¿sí? Y tienen que trabajar, digamos, en la trazabilidad y en equipo. No en grupo, bueno, es lo mismo, ¿sí? No es un grupo de trabajo, es un equipo de trabajo. De hecho, uno de los propósitos, digamos, que, una de las características que siempre tuvo este señor Steve Jobs, no sé si habrán visto algunos de sus charlas, si habrán visto la película, que yo después les dejo el link, en MDB, que la protagonizó Aston Hatcher, si habrán leído libros dedicados a él, él siempre tuvo muy claro el propósito, es una persona que sabe manejar muy bien el talento, es una persona que tuvo visión, ¿sí? Siempre, de qué era lo que quería, de a dónde quería llegar. Él ya sabía desde un principio que lo que quería era integrar dispositivos, integrar la voz, integrar el audio, integrar la pantalla, siempre trabajó, siempre estuvo trabajo en equipo, de hecho, él, todos sus proyectos reclutaba gente, y la gente iba chocha a trabajar con él, no porque fuera él en sí una persona adorable, porque sabemos que, bueno, no fue una persona, digamos, muy carismática, sin embargo, sí muy histriónica, no fue una persona muy carismática, pero sí, todos querían ir a trabajar a sus proyectos por el hecho de que sabían que atrás de ese proyecto iban a innovar, y a quién no le gusta innovar, a quién no le gusta crear algo nuevo, ¿sí? O algo que ya existía, darle funcionalidades nuevas, ¿sí? No sé si alguien se acuerda cómo era la vida antes de Apple, la verdad es que a mí ya me cuesta, porque inclusive yo me he resistido durante muchos años, y sin embargo, hoy termino consumiendo Apple también, en un iPhone, así que ahí vamos. ¿Les pasaron? Bien, vamos a hacer un repaso, un breve repaso, ¿sí? Para el que no lo sabe, es nuevo en esto, bien, es para alinear conocimiento, es para el que sí ya lo sabe, nunca está de más repasarlo, ¿sí? Bien, según el Council of Supply Chain Management Profesional, ¿sí? Que es un organismo, la cadena de abastecimiento, define la cadena de abastecimiento como procesos, herramientas y métodos que directa o indirectamente contribuyen a satisfacer las necesidades de los clientes o los consumidores, ¿sí? La cadena de abastecimiento, si bien hoy tendremos que hablar más de red de abastecimiento, porque no solo, y ahora van a ver por qué Apple lo hizo, no solo nosotros nos preocupamos, digamos, por nuestra cadena de abastecimiento, sino además por la cadena de abastecimiento de nuestros proveedores, que sería nuestra cadena de abastecimiento secundaria, de hecho, en YPF han habido muchos desarrollos para atacar las cadenas de abastecimiento secundaria, ¿sí? Para gestionar proveedores, para dar subsidios, para apoyarlos, para desarrollarlos. Bien, la cadena de abastecimiento son eslabones que se suceden y que empiezan en la materia prima y terminan con el producto puesto en las manos del consumidor final. Y de hecho, no solo termina cuando el producto está puesto en la mano del consumidor final, sino también cuando el consumidor final lo rechaza a ese producto, ¿sí? De evoluciones. Que esto Apple es algo que lo maneja muy bien y que además implementó también, al final de su cadena de abastecimiento, lo que tiene que ver con los productos usados que pueden entrar en un mercado, digamos, de entrega, ¿sí? Donde a vos te dan un modelo nuevo con un bajo costo y también lo que son los refurnish, que son tal vez aparatos, dispositivos, que por ahí son usados, que por ahí tienen algún recambio de pieza, pero que todavía siguen siendo útiles, ¿sí? Y también están disponibles en el mercado. Eso es algo que Apple lo manejó muy bien y fue uno de los pioneros, uno de los que empezó con eso. Bien, el desafío de la cadena de abastecimiento está en abastecer los materiales, servicios, ¿sí? Porque no solamente hablamos de materiales, no solamente hablamos de bienes materiales, sino también de servicios necesarios en la cantidad solicitada, al costo más bajo posible y en el tiempo esperado, al destino correcto, ¿sí? Se tiene que conjugar todas esas variables. La cantidad, el costo, el tiempo y el destino correcto. La cadena de suministro lo que hace es, vincula la oferta con la demanda, es decir, quién tiene una necesidad con quién tiene para poder solventar esa necesidad. Y si bien estamos en la era de los marketplaces donde esta cadena de abastecimiento vemos que se está cortando cada vez más, ¿sí? La realidad es que entender cómo funciona una cadena de abastecimiento tradicional de punta a punta es la base de todo. Porque lo que haces después es digitalizar todos esos procesos para que se pueda acortar esta cadena de abastecimiento y de algún momento, de alguna manera, la estás automatizando, ¿sí? Entonces, arrancamos con la materia prima, pronósticos, gestión de proveedores, gestiones de compras, planificación del abastecimiento. Seguimos con las áreas de producción donde se transforma la materia prima. La materia prima también podés transformar un producto semi elaborado, lo que haces es un agregado de valor, donde acá ya involucramos tareas de programación, ¿sí? La programación es más a corto plazo, la planificación es más a largo plazo, donde tenemos control de la producción, ¿sí? Donde tenemos gestión de stock en este eslabón de la cadena. Seguimos con el transporte de carga, donde están involucradas tareas como planificación, como el ruteo, que es esto, entregar en el lugar correcto, ¿sí? Donde te lo dijo el cliente, poder encontrar ese lugar correcto. Ahora con lo que es la última milla hay un desafío terrible con esto. Hablamos de despachos, la documentación necesaria para el despacho, regulaciones. Hablamos después de centros de distribución, es otro eslabón de la cadena. Hoy los centros de distribución reciben mercadería, hacen cross-doc, hacen desconsolidación, consolidación de carga. También llevan a una gestión de stock, también llevan a una conservación de stock. Hablemos de, por ejemplo, materiales refrigerados, las vacunas de COVID, por ejemplo, tenemos ahora un caso bien caliente. Hablamos de transporte logístico, ¿sí? Donde tenemos una planificación, donde tenemos un ruteo, donde tenemos un despacho. Acá ya estamos hablando, cuando hablo de transporte de carga, hablo de transporte troncal, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, formas de transportar nuestra mercadería de manera multimodal. Tenemos, por ejemplo, camión, barco, avión. En lo que es la última milla, ¿sí? Que sería este transporte logístico, donde ya tenemos más manipulación de paquetería, ¿sí? Todavía no se habla de transporte multimodal, aunque cuando empecemos, digamos, con lo que es las zonas densamente pobladas o urbanizadas, como, por ejemplo, cuando se empiecen a utilizar los utilitarios, los subeléctricos, con una autonomía de, no sé, 200 kilómetros. Ahí vamos a empezar a hablar de transporte multimodal en la última milla. Bien. Los puntos de venta, súper importante, porque ahí hay una información que hay que capturar, que hay que saber capturar, que hay que saber analizar, con lo cual después se conforman las proyecciones de venta. Hay un control de stock, porque muchos puntos de venta tienen un mínimo stock disponible. Acá hablamos de precios, de sensibilidad de precios, acá hablamos de estrategias de marketing, acá hablamos de promociones, de descuento, de facturación, algo que supo hacer muy bien Sara, Inditec. Hablamos de consumidor final, que es la persona que está haciendo uso de ese producto o de ese servicio. Eso pertenece a un mercado, hay un buyer persona, hay un perfil, hay preferencias, hay un comportamiento. A veces es un comportamiento lógico, y a veces es un comportamiento que no es racional, es simplemente lo quiero porque lo quiero, que esto es lo que diferencia al B2C del B2B. Vos en el B2C compras algo porque quisiste, porque te gustó, porque te gustó el color, no tiene una lógica. Digamos, simplemente es una cuestión humana. Cuando vos compras para una empresa, por ejemplo en un B2B, vos estás comprando para construir un objetivo, para colaborar en un objetivo de negocio. Estás haciendo una compra más racional, no es una compra desde el corazón, sino que es más bien una compra desde el intelecto. Y está involucrado todas las actividades, lo que es el consumidor final, están involucradas las actividades de Customer Experience. Bien. ¿Cuál es el objetivo también de analizar, digamos, todo lo que sucede acá en el consumidor final? Por eso es tan importante las tecnologías que tenemos hoy, en las cuales hoy nos estamos capacitando. Business Intelligence, Inteligencia Artificial, Machine Learning. ¿Para qué? Bueno, para predecir cada vez más. Para que cada vez más poder entender cuál es el comportamiento de los consumidores. Ahora los hacen las campañas políticas a través de la información que pueden recabar, digamos, de los chats que podemos estar hablando por Facebook, a través de WhatsApp. ¿El objetivo cuál es? Es ser más certeros en las proyecciones. ¿Para qué? Para bajar el stock inmovilizado. ¿Para qué? Para discontinuar el producto. ¿Para qué? Para crear productos nuevos. ¿Cuál es el objetivo? Bajar la incertidumbre. ¿Sí? Bien. Vamos al próximo slide. Bien. Los desafíos de una cadena de abastecimiento. La cadena, bueno, la cadena de suministro apuesta a ser un modelo de negocio cohesionado. A ver, la cadena de suministro... Si hay algo que yo aprendí a lo largo de todos estos años, es que... Mariana, bien. La cadena de suministro apuesta por un modelo de negocio cohesionado, ¿sí? Es decir, si hay algo que aprendí durante todos estos años trabajando en distintas áreas de la cadena de suministro, y sí que hasta tuve recepción de cheques y arqueo de caja en cadena de suministro, lo que pude entender es que es un modelo de negocio, ¿sí? No es solamente un área o una gerencia o un departamento. Es un negocio en sí y hay que tomarlo como tal. Es un negocio de alto rendimiento y la base es unificar las funciones y los procesos dentro de la propia compañía y poder integrar también a otras compañías, como por ejemplo son todos los proveedores de servicios o de materiales. A esta altura, como bien dije antes, ya deberíamos estar hablando más de una red de suministro más que de una cadena de suministro. Y algo importante también, ¿sí? Porque vamos a ver el caso de Apple, pero bueno, es el caso de Apple. Vamos a ver algunos puntos de por qué se lo considera tan exitoso. Pero la verdad es que la cadena de abastecimiento tiene que estar adaptada al producto o al servicio que uno quiere ofrecer. Y eso, ¿quién te lo va a dar? No es una forma única. No es una forma única ni tampoco tiene una fórmula preestablecida, ¿sí? Es un modelo que puede ser inspiracional, ¿sí? Pero la realidad es que lo que importa también es la cultura, lo que importa son nuestros propósitos, lo que importa es la audiencia, lo que importa es el mercado que nosotros querramos capturar. ¿Sí? No es para todas las cadenas de suministro, no aplica el mismo modelo. ¿Cuál es entonces el desafío real que tiene una cadena de suministro para todos y para todos los modelos de negocio que uno se quiera proponer? Lo que importa es tener el más óptimo nivel de servicio con el menor costo posible. ¿Pasamos entonces? Bien, y acá vamos a nombrar a Jeff Bezos donde dice que el mejor servicio al cliente es cuando el cliente no necesita llamarte ni hablar con vos. Bueno, claramente es así. Cuando vos ya tenés que levantar el teléfono, tenés que empezar a mandar mensajes por WhatsApp, la realidad es que, evidentemente, algo en el servicio no está funcionando. Algo en el manual de usuario, digamos, de esa aplicación, de ese e-commerce, hoy vamos a hablar, si hablamos de e-commerce también, algo en el manual del e-commerce, del Marketplace, no estamos entendiendo. Fíjense que en todos los Costumers Journey Map, cuando llegamos al punto del contacto con el back office, generalmente se suele marcar que el nivel de satisfacción de tu usuario, y el nivel de satisfacción de tu cliente disminuye. ¿Por qué? Porque ya hay una molestia en esto. Ya se rompe el proceso, el camino normal, y ya estamos tomando como usuarios, porque también además de ser logísticos somos usuarios de alguna cadena de abastecimiento, ya cuando tenemos que levantar el teléfono ya hay una molestia. Bien, sigamos. La próxima slide. Entonces, importante medir siempre el costo total operativo, ¿sí? ¿Para qué? Para no tener costos ocultos que después nos revienten la rentabilidad. Entonces, como lo mencionamos antes, la cadena de suministro es un modelo de negocio, y cada aspecto clave de esta cadena de abastecimiento está íntimamente relacionado a ese costo total operativo, ¿sí? De esa cadena de abastecimiento. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? En nuestro, ¿para qué? Para que el área, para que el negocio, para que esta unidad de negocio sea rentable. Y esto está íntimamente ligado al nivel de servicio que queramos ofrecer, porque también va a depender de estos aspectos clave, ¿sí? Cada uno de estos aspectos es inherente a un proceso que pertenece a algún eslabón de la cadena de abastecimiento. Abastecimiento. Importantísimo. Relación con los proveedores. Es el que te va a salvar el día de mañana cuando vos tengas una máquina parada, una línea parada, y le tengas que pedir, por favor, que te entregue un producto y se lo pagas mañana. Por ejemplo, me ha pasado 80.000 veces con pozo de petróleo esto, y si no teníamos un buen relacionamiento con el proveedor, el proveedor te decía, ¿sabés qué? A mí no me importa, yo no voy, arréglate el fin de semana. Y la realidad es que después el costo oculto que había atrás de eso era enorme, que eran todos los periféricos de perforación, por ejemplo. Otra de las claves es la programación, ¿sí? Lo que es el corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde hay programación? En la producción, en el ruteo de la logística. ¿Dónde hay programación? En las tareas que se van a hacer en esta semana, por ejemplo, en una cédula YAL, una programación es la tarea de lo que vamos a hacer esta semana. Planificación, ¿dónde hay planificación? Hay planificación en los suministros, ¿qué voy a recibir dentro del próximo mes? ¿Qué voy a recibir dentro del próximo año? ¿Cuál es mi plan, digamos, cuál es el plan de marketing de acá a cinco años para ver cómo yo lo voy a poder abastecer, para ver si a mí me conviene hacer un contrato a largo plazo, me conviene hacer una alianza, me conviene hacer un marketplace, por ejemplo. También hay planificación en la distribución y también hay planificación en el almacén, que algunos a veces se olvidan. Nosotros, por ejemplo, en YPF, cuando yo empecé a trabajar, la planificación en lo que es almacenes, tal vez no estaba muy fuerte, y sin embargo era algo que se necesitaba saber, cuándo se iban a ocupar esos espacios, por ejemplo, con materiales. Otro punto clave es la gestión de stock, no tener material ocioso, no tener productos que ya están discontinuados, productos que ya el mercado no quiere, productos que ya los usuarios no usan. Bueno, gestión de riesgos, y esto es importante, la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber cuándo puede transferir el costo de ese riesgo al cliente, cuándo lo tiene que absorber como negocio, y cuándo, de alguna manera, está en posición de mitigarlo, ese riesgo. Entonces, es importante la gestión de riesgos. Esto ya es todo un capítulo aparte. Importante el talento también. ¿Por qué? ¿Por qué influye en el costo total operativo? Y este es uno de los ocho desperdicios que te marca Lean Manufacturing. Una persona, por ejemplo, una persona con habilidades analíticas haciendo una tarea repetitiva. Por ejemplo, esto es uno de los ocho desperdicios de Lean Manufacturing, que si quieren los vamos a repasar brevemente. Uno es el transporte, uno es la espera, tiempos, la espera. El sobreproceso, hacer pasos innecesarios. Por ejemplo, el movimiento, es decir, cada movimiento que yo hago de carga a descarga, que no aporte al valor, digamos, a lo que yo quiero ofrecer como valor, eso es un desperdicio. Los defectos, los productos, lo que es el inventario y la sobreproducción, porque bueno, es esto que después uno tiene que salir a ver cómo sacar campañas, por ejemplo, promocionales, ver si sacamos una línea de segunda, ver si lo vendemos como chatarra, o si se puede generar una línea de negocio aparte con eso. Otra clave para el costo total operativo es la gestión de las personas, porque aunque no lo crean, esto también está cambiando. Y ya no hablamos más de gestionar recursos humanos, personas. Ya estamos hablando de gestionar skills. De hecho, hay gente que se dedica exclusivamente a ofrecer al mercado habilidades. ¿De quién? Obviamente las habilidades son de las personas, ¿no? Pero digo, ya no hablamos más de gestionar un recurso humano, ¿sí? Una persona. Hablamos de gestionar las habilidades de esa persona. O de ese equipo de trabajo. Entrega, que llegue lo que yo quiero cuando yo quiero y al lugar a donde yo quiero, ¿sí? Y importantísimo la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque eso, la satisfacción del cliente sale un número. No es gratis, ¿sí? Cuando hayamos resuelto todo lo anterior, estamos seguros de que vamos a poder dar un muy buen nivel de servicio. Pasamos al siguiente slide. Bien. Nosotros sabemos que vamos a poder dar un muy buen nivel de servicio cuando tengamos cubiertas, de alguna manera, las tareas. A ver, en la cadena, en la cadena, en la sección, tiene un millón más de tareas. Yo estoy nombrando las que son, para mí, según mi experiencia profesional en distintas organizaciones, las más críticas, ¿sí? El nivel de servicio, como hablábamos, el nivel de servicio se paga. La satisfacción del cliente se paga. Eso tiene un costo. A mayor nivel de servicio, vos estás incrementando el costo, entonces tenés que empezar a priorizar. Por ejemplo, ¿qué productos y qué clientes son vitales para mi organización? ¿Sí? ¿Cuáles son los que me generan los que yo, al vender menos cantidad de producto, tengo una rentabilidad más alta? ¿Cuáles son los productos que yo puedo vender en mercado retail? Es decir, que tengo una venta masiva, pero la rentabilidad, digamos, que yo tengo de ese producto es más chica. Bien. Todo esto se piensa, se genera una estrategia, se planifica y se acciona. Importante levantar KPIs. ¿Para qué? Medir, medir y medir. Hay que tener un dashboard. Hay que tener indicadores fáciles de medir, que sean SMART, le llamamos, que son específicos, medibles, que la PE, ¿sí? Accuracy, que sean relevantes y que estén medibles por un tiempo. Lo importante de esto, de yo haber hecho 80.000, 100 millones de KPIs y de haberlos tenido que medir operativamente y frecuentemente, es que sean fáciles y que la información venga rápida, porque si no, eso se deja de hacer y no tiene sentido. Y además, pocos y que sean certeros. Asertivos, mejor dicho. Bien. Tiempos. Otro desperdicio Lean. La espera. El tiempo es dinero. Cada minuto que una línea está parada esperando el proceso anterior, es plata que, digamos, de alguna manera estamos erogando y que no estamos ganando. La gestión. Importante también para poder mantener este nivel de servicio. Habilidades blandas. De repente, un back office entrenado en atención al cliente. Un customer experience. Un UX, por ejemplo. ¿Sí? Hablando en roles, por ahí, más actuales. Trazabilidad es importante. Bueno, miren, ni hablar de lo que es el blockchain, ¿no? Que ahora está amasándose y que se va a venir fuerte, digamos. ¿Por qué? Para dar trazabilidad en las cadenas de suministro. Por ejemplo, en la falsificación de vinos, en la cadena de suministro del té. Aparentemente, el Darjeeling original es un té que sale... Yo no tomo mucho té negro, pero entiendo que es un té muy específico, un té de catadores, donde se está aplicando, por ejemplo, cadena de abastecimiento para poder hacer el seguimiento... Perdón, blockchain para poder hacer el seguimiento de toda esa cadena de abastecimiento. En café, en diamantes. Bien, información. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para poder recabar, analizar, planificar, para ejecutar conforme lo que nos van contando esos datos? O sea, la información es la habilidad de convertir datos en algo útil, en información útil. En algo que nos pueda decir más o menos qué camino tenemos que tomar. Vamos, que ya lo estamos viendo esto, ¿no? Inteligencia artificial, data analytics, deep learning, machine learning. ¿Sí? Bien. Pasamos al slide. O sea, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a lograrlo esto? Y sí, la verdad que a veces uno se pone a pensar y dice, uff, bueno, qué desafío, ¿no? De hecho, he participado en la construcción de... de gerencias... Digamos, sí, he participado en gerencias que estaban en construcción y la verdad es que nos planteábamos lo mismo. Bueno, tenemos todo este... Esto despiezado, entonces, ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo lo ponemos operativo? Bien. Una buena herramienta que puede llegar a utilizarse, por ejemplo, es el ciclo de denim. Pasamos para un slide más. Bien. Acá me vino esta frase de Steve Jobs, que hay algo también fundamental, ¿no? Que tuvo Apple. Que Steve Jobs siempre supo, y muy temprano, qué era lo que quería hacer en su vida. Él ya lo sabía, creo que de los 17, 18 años. Algo que no todos y todas tenemos muy claro, ¿no? Desde chicos, no sé, yo he hecho test vocacional y la verdad es que terminó siendo nada que ver con lo que me decía el test vocacional, por ejemplo. Creo que eso también es importante, ¿no? Por eso también es tan importante la educación. O sea, empezar a entender desde chicos qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos gusta, qué es lo que haríamos, inclusive si no percibiéramos dinero, cuál es nuestro propósito en la vida. Bien. Para eso también existe, ¿no? La educación. Bien. Pasamos a slide. Y vamos al ciclo de denim. ¿Por qué nombro el ciclo de denim con esto? ¿En cómo vamos a lograrlo? Porque el ciclo de denim es un ciclo de mejora continua, ¿sí? Donde es un ciclo iterativo, es ágil, puede iterarse, digamos, por momentos o por etapas. Es usado generalmente en estrategias de calidad, pero es una herramienta súper ágil, es iterativa, es potente, es sencilla, se puede aplicar a cualquier disciplina. Busca la optimización constante con estas cuatro etapas, ¿sí? Permite la autoevaluación continua. Las etapas son planificar, hacer, chequear y actuar, ¿sí? O sea, actuar contra lo que chequeamos, ¿sí? Para eso es que necesitamos levantar información y tener KPIs. Hay algo que me hace acordar mucho del ciclo de denim a herramientas de línea startup. No sé si alguno conoce, pero bueno, si no, vayan anotando y vayan después surfeando en la web. Donde Eric Rice, que es uno de los desarrolladores de denim startup, dice que si no podés fallar, no podés aprender. Y también te tengo un poco de ver con el concepto de MVP. Vivo. Hola, ¿alguna pregunta? Bien. Hola, Augusto, ¿tenés alguna pregunta? No, disculpa, esta vez se activó el micrófono. Ah, bueno, bueno, dale, cualquier cosa me dice. Bueno, bien, entonces, el ciclo de denim, planificar, actuar, chequear y accionar con eso que estamos chequeando. ¿Cuál es la idea de esto? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un negocio logístico, tenemos que entender el mercado, entender las necesidades, armar los planes de demanda, hablar un plan de implementación, por ejemplo, de un roteador, un modelo de gestión de stock, un nuevo canal comercial, una nueva área, una vertical de negocio, etcétera. Estamos planificando. Bien, llegó el momento de hacer, ¿qué hago? Mapeo mi red de distribución, mapeo mi red de abastecimiento, mapeo mi cadena de producción, veo con qué skills cuento, me fijo cuáles son los equipos de trabajo que tengo, armo los equipos de trabajo, veo mi inventario, veo la tecnología que tengo disponible yo y la tecnología que hay en el mercado, ¿sí? Bien, llegó el momento, digo, ahí me pongo a trabajar. Bien, chequeo, ¿qué hago? Bueno, elijo el modelo adecuado, ¿cómo vamos a cumplir con esas expectativas? ¿Tenemos todo lo que necesitamos para llevar adelante el propósito? ¿Qué modelo de negocio voy a implementar? ¿Voy a probar primero? ¿O voy a hacer una prueba chica, tipo un MVP? ¿Voy a hacer un product market fit? ¿Voy a seguir al mercado a probar a ver a quién le interesa mi producto o no le interesa mi producto? Bien, uso una cadena tradicional, me vuelco por una cadena tradicional, una compartida, una sincronizada. Si yo tengo que contratar un proveedor logístico, voy a ver si contrato un PSL1, un Service Line 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bien, cosas que tenemos que preguntarnos. Llevo el momento de actuar, entonces nos toca accionar, nos toca construir, nos toca con la información ver si lo que tenemos que hacer es pivotear, si seguir por el mismo camino, armo la hoja de ruta, despliego esa estrategia, marco los hitos significativos, los objetivos que vamos a cumplir, la idea es minimizar el trade-off, este sacrificio, minimizar el riesgo. Si tenemos todo planificado y chequeado, entendemos que hemos tomado conciencia de los riesgos, deberíamos reducir este desperdicio, las pérdidas, sortear los obstáculos. Haber tenido toda la estrategia mapeada de punta a punta, por eso es tan importante conocer la cadena de abastecimiento de punta a punta. Bien, pero vamos a ver, ahora sí nos vamos a meter más en el mundillo de Apple. Y hasta ahora lo que quise más que nada fue dar a entender cómo vamos a después como desmenuzar ciertas partes de la cadena de abastecimiento, ver qué es lo importante de la cadena de abastecimiento y ver cómo lo hizo Apple. Seguimos con la siguiente slide, Cristian. Bien, Tim Cook, en realidad el cráneo logístico de todo esto no fue Steve Jobs, como todos creemos, sino que fue Tim Cook que lo mandó a llamar Steve Jobs. Tim Cook por ahí tiene un perfil un poco más bajo, menos histriónico que Steve Jobs. Steve Jobs era un visionario, él tenía la visión del producto. En realidad Steve Jobs era un product manager, y un vendedor buenísimo, y un marketinero espectacular. Pero hay el cráneo que solucionó la cadena de abastecimiento, con la cual después Apple empezó a romper, es este señor Tim Cook. Bien, lo que dice Tim Cook es que Apple es una empresa de tecnología, pero bueno, que no nos olvidemos que los dispositivos que hacemos están imaginados por mentes humanas, construidos por manos humanas, y su propósito es mejorar la vida de los seres humanos. Con la cadena de abastecimiento pasa exactamente lo mismo, por más tecnología que le pongamos. Vamos a la siguiente slide. Bien, recorrido rápido de la imagen de Apple. A ver, ellos, me encanta esto porque ellos cuando empezaron, en la época, digamos, en la que empezó Apple, lo primero que se plantearon fue conocimiento, diversidad, creatividad, inspiración, de hecho dicen que la mordida de la manzana tiene que ver con la mordida de Eva, la manzana del Edén, la que le ofreció la serpiente, no lo sé. Después siguió con un cambio de estilo, digamos, un cambio de marca y por ahí más, manteniendo el logo, pero más llevándolo al estilo, la tecnología, la calidad, la excelencia. Luego se planteó un rol más de estatus, generó un club, es decir, es el club Apple, donde los que quieren formar parte del club del último modelo de Apple es como tener un bien de lujo, de alguna manera, y finalmente adaptabilidad. Dicen que ese logo en color gris es en realidad porque quedaba mejor con las carcasas, con lo cual ahí la tuvieron muy clara, con lo que significaba, digamos, la adaptabilidad. Si vamos a un nivel más, un slide más, y vamos a hablar un poco del liderazgo de Apple, porque es importante. Y acá nos van a resonar muchísimas cosas de las que ya vinimos hablando, de establecer objetivos posibles. Esto es entender cuáles son las necesidades del mercado, y entender cuáles son las tecnologías que tenemos disponibles, y entender, por ejemplo, cuál es el stock de materia prima que tenemos disponible, es establecer objetivos posibles, adoptar la visión de proceso de la organización, el cliente primero y el recorte de gastos después. Eso es importante porque se va a ver, en un momento después vamos a ver la historia de Apple, y se va a ver en el momento en el que Steve Jobs, Steve Jobs se va de la compañía, por un tema de números, básicamente. Estaba gastando demasiado, pero para innovar no queda otra. De hecho, nosotros, bueno, acá en el grupo hay justo un compañero mío, donde estuvimos juntos en el Marketplace, y la verdad es que sí, te chupa un montón de dinero la innovación, y la verdad es que los resultados no los vas a ver en el corto plazo, los vas a ver en el largo plazo, pero es necesario. Steve Jobs se lo tenía clarísimo, pero bueno, el board quería dinero, 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 dinero. Steve Jobs pensaba que el cliente primero, el recorte de gastos viene después. Hacer cambios radicales cuando sea necesario. ¿Eso qué significa? Dar debajo un producto que ya no tiene rotación. Priorizar acciones basadas en la importancia, simplificar el producto y simplificar el proceso. Mejorar la relación, esto es Lean, simplificar el producto y el proceso. Mejorar la relación a través de reuniones cara a cara. Por ejemplo, la metodología de Sales and Operation Planning, que usamos mucho en su play chain, donde son reuniones multidisciplinares, donde se convoca una persona de marketing, una persona de distribución, una persona de almacenamiento, una persona de finanzas, donde entre todos se revisa, ¿sí? Cuáles son los números que está dando ahora, cuáles son los planes a futuro, cuáles son los impedimentos que tenemos, cuál es el presupuesto que tenemos, cuál es el presupuesto que no tenemos, ¿sí? Steve Jobs, si ustedes lo analizan bien y se ponen a ver su historia y se ponen a ver las películas que ha hecho de inspiración, donde se inspiran en él, las películas, bueno, los documentales que hay de él, él era un logístico de alma. Él se preocupaba por los tiempos, se preocupaba por la entrega, se preocupaba por los deadlines, por el compromiso, por la producción, por cubrir una necesidad, por mantener un nivel de servicio, si el recorte de gastos viene después, era un negociador excepcional, y esto lo estoy trayendo a la mesa, porque para mí el liderazgo es fundamental, ¿sí? En cualquier emprendimiento, negocio, compañía. La fuerte visión que tenía él del consumidor del futuro, se rodeaba de talentos y sin juzgar la diversidad, o sea, algo que tenía era que aceptaba diversidad, era perseverante, era un tomador de decisiones riesgosas, hacía cambios radicales cuando había que hacerlos, por ejemplo, cerrar proyectos que no representaban la marca, eso cuando él volvió a Apple, lo primero que dijo es, ok, yo vuelvo, pero este proyecto, este proyecto, este proyecto, se van porque no representan la marca, no representan cuál es mi visión, ¿sí? Era un vendedor, pero sobre todo era un artista, ¿sí? Porque lideraba procesos creativos, procesos de innovación tecnológica, yo no sé, bueno, él quería vender tecnología y belleza, era un idealista, terminó vendiendo un commodity, hay gente que no puede vivir sin un Apple, hacer que los consumidores formen una comunidad, es decir, un club, donde está todo asociado, donde vos tenés tus dispositivos, los periféricos, servicios asociados, su obsesión era un producto integrado, o sea, que se saque de la caja, se enchufe, y listo, ande, un plug and play, escuchaba las necesidades de las personas, eso no lo dejaba pasar de lado, si bien a veces se ponía medio terco, se ponía muy obsesivo con algo que tenía que desarrollar, pero, digamos, escuchaba las necesidades de las personas, terminaba cayendo un poquito tarde, pero él las escuchaba y las ponía en práctica, era un perfeccionista, a su forma era un motivador, la gente no soportaba su intensidad, pero a la vez, reclutaba, iban felices al proyecto, era un influencer, digamos, de alguna manera, él cuando entraba a la oficina, como todo el mundo se daba vuelta, ahí viene el señor Jobs, era muy virtuoso para los negocios y desde adolescente, su mayor talento fue el de product manager y la venta, creía que el marketing y la publicidad era el camino, él hacía primero el marketing y después desarrollar el producto, porque también con esa manera testeaba el mercado y está bien, Apple fue una startup, hasta que llegó alguien, puso una inversión y saltó a ser la corporación que es hoy, pero no nos olvidemos que empezó siendo una startup de unos pibes, adolescentes, que estaban adentro de un garage. Bien, la cadena de abastecimiento hay que buscarla en todos lados, desde el propósito, el diseño de la estrategia, la implementación de los procesos, el diseño del producto, la satisfacción del cliente, Steve Jobs lo supo desde un principio, era un excelente líder, creativo, visionario, pero quien en realidad condujo a la masterización de la cadena de suministro, fue este señor Tim Cook, con un trabajo un poco más silencioso, con menos excentricidad, y Tim Cook era un empresario, un ingeniero informático, listo, perfecto, juntamos a los números con la creatividad, y eso fue el éxito que tuvo Apple. Entonces ahora vamos un poquito a la historia, seguimos el slide, siguiente. Bien, miren el regreso de Steve Jobs, bueno, esto no lo vamos a repasar punto por punto, creo que esto ya lo hemos visto todos y todas, en algún momento, Steve Jobs se va en 1985, evidentemente ya debería haber dejado encaminado varios proyectos, lo que estaba trabajando, en la 1997 Steve Jobs vuelve a la compañía, que es más o menos acá, a donde lo llama Tim Cook en 1998, por ahí, fíjense cómo caen, caen, ¿sí? las ventas, los ingresos de Apple, mejor dicho, perdón, los ingresos de Apple caen, y miren cómo después, remontan, pero exponencialmente, ¿sí? con la llegada del celular, con el iPad, logró su todo en uno, hay también algo que llamamos time to market, en los productos, que es tal vez, no era, el contexto tecnológico, por eso hay que ver un poco la tecnología que vos tenés disponible, para crear lo que estás visionando, pero llegó un momento donde le llegó la tecnología, donde hizo la innovación que tenía que hacer, donde consiguió desarrollar los proveedores que quería desarrollar, y ahí fue donde la explotó, a veces hay que tener un poco de paciencia, ¿no? y bueno, y poder bancarla en el camino. Bien, pasamos a la siguiente slide. Bien, y acá viene Tim Cook, que este señor que logró conducir la cadena más eficiente en la era de la humanidad, ¿sí? Esto que habíamos comentado antes, que fue nominado durante 10 ciclos consecutivos, digamos, dentro del top 10 del ranking de Garner, que es una consultora de investigación y tecnología de Estados Unidos. Bueno, y vamos a ver por qué. Primero, la cadena de abastecimiento de Apple, ¿sí? es una oportunidad global, y es un compromiso empresarial, ¿sí? Las personas van por delante de cualquier cosa que sea, y los productos que se crean son una extensión de esos valores. Bien, es una disciplina. La cadena de suministro es compleja, es variada, tiene desde funciones y desde fundiciones y refinerías, ¿sí? Hasta manufactura de partes, ensamblaje y reciclado. También incluye los servicios de soporte, como la logística, el equipo de administración de tiendas, el equipo de administración de tiendas, basándose, digamos, en el código de conducta interno que tiene, lo que hacen es establecer estándares y normativas para los proveedores, ¿sí? Para lo que es International Labour, para lo que son los derechos humanos, y este código de conducta es auditado por Apple, y este le baja en línea a todos los empleados y a todos los proveedores, es decir, están todos alineados en el propósito y en lo que quiere la compañía, con el tiempo y a lo largo de los 15 años fueron extendiendo este código de conducta y normativa hacia todos los eslabones de la cadena para dar homogeneidad, esto es importante, dar homogeneidad en la cadena de abastecimiento, eso es importante controlarlo, ¿no? Uno como director general o como gente general, debería haber que sean homogéneos los lineamientos en toda la cadena de abastecimiento, porque en cuanto tenemos objetivos contrapuestos en distintos eslabones de la cadena de abastecimiento, es a donde empiezan, digamos, todos los problemas, donde no se llega a un acuerdo. Bien, fueron elevando cada vez más la vara, fueron conduciendo la cadena hacia un nivel de servicio objetivo, que probablemente sea el más óptimo entre rentabilidad y costo. Todos los años levantan feedback de sus stakeholders, y junto con cuestiones legales y mejores prácticas, digamos, van mejorando ese código de conducta, o sea, que es un documento vivo el código de conducta. Son muy estrictos con el medio ambiente y con los derechos humanos. En lo que respecta a la cadena de abastecimiento global, están mirando y analizando todo el tiempo dónde conviene mover las piezas, por ejemplo, dónde me conviene ensamblar, por ejemplo, teniendo en cuenta impuestos, restricciones, bloqueos diplomáticos, cierres de fronteras, lo vimos ahora con el COVID. Hay que estar mirando todo el globo entero, todo el tiempo. Hoy están atravesando un momento crítico, porque me parece que hay escasez de chips, que estarían obligando a Apple a frenar la producción, por ejemplo, de los MacBook y los iPad. Pero bueno, a ver, hay veces donde el contexto te supera y lo único que podés hacer es ver cómo podés reorganizar adentro. Bien, los eslabones de esta cadena global, si bien recién lo fui mencionando, los vamos a repasar. Empiezan en el diseño y en la ingeniería. Hay gente que se dedica al design thinking, gente que se dedica a lo que son los modelos evolutivos, a lanzar MVPs, a lanzar prototipos. Bien, eso seguramente lo tienen en claro. Después sigue por lo que es la materia prima, la extracción en las minas, después lo que es los blends, las refinerías, fabricación de componentes, ensamblaje, la logística, los retail stores, que ya vimos que son importantes porque de ahí se saca mucha información, los centros de servicio también, soporte, atención al cliente, customer relationship, y el reciclado de los equipos. Hasta ahí llega la cadena de abastecimiento de Apple. Por eso se le llama una oportunidad global. Pasamos a la siguiente slide. Bien. Apple construyó un ecosistema propio que controla cada eslabón de la cadena y sus procesos. Espera, ¿me ponés la slide anterior por las dudas? Porque me parece preferible, mientras yo voy hablando, ir mirando esa. Perdóname. Bien. Apple construyó un ecosistema propio que controla cada eslabón de la cadena y sus procesos, manufactura, producción, logística, el diseño, hasta la operación de un Apple Store. Se baja línea de cómo tiene que operar. Debido a esta sinergia, logra conseguir buenos precios, logra conseguir mejor capacidad de producción, reduce las tasas de transporte aéreo. Steve Jobs fue famoso por haber comprado una gran cantidad de transporte aéreo para modificar el modelo que había en ese momento de producción, que era marítimo. Y, por ejemplo, en la Navidad de 1998, compró todo el espacio aéreo que pudo para transportar la producción de las primeras IMAX. Llegaron un time al mercado. Viene ahí y le inyectó una cantidad de dinero impresionante. Pero bien, es una movida de marketing. Te bloqueo todo el espacio aéreo y entrego yo el producto en góndola primero que el resto de mis competidores. Con el iPod 2001, Apple se ilusió lo que tiene que ver con la logística porque logró distribuir días después del pedido vía web, que en ese momento era novedoso. Hoy tenemos 80.000 marketplaces y e-commerce, pero en ese momento era novedoso. Logrando reducir así el inventario. Reduce costos y hace que los márgenes sean menores. ¿Por qué? Porque vos cuanto menos depósitos tengas, vas bajando la cantidad de stock de seguridad que tenés que tener y consecuentemente vas reduciendo el inventario. Últimamente se preocupa por maquinarias, como por ejemplo para el embalaje, por ejemplo las carcasas unibody y lásers que compraron para perforar la cobertura de aluminio y dejar que la luz verde de las cámaras y site se vean. Digo, están en los detalles. Hoy me parece que la cosa grosa ya la resolvieron. Bien, abastecimiento. Por ejemplo, Apple. Y ahora sí, pasamos del SRAI. Y pasame una más. Me quedó un poquito desordenado. Apple ha construido, construyó un ecosistema propio, que controla acá, perdón, abastecimiento. Apple en 2013 tenía aproximadamente, ahora nos vamos a meter bien un poquito en cada parte. Apple en 2013 tenía aproximadamente 154 proveedores y los semielaborados van a la planta de embalaje en China, de ensamblaje, perdón, en China. Tiene un almacén central con una sincronización ideal para comunicarse con 250 tiendas. La mayoría de las piezas se fabrican en China, pero también muchas vienen de Japón, vienen de Estados Unidos, vienen de Corea del Sur, hasta inclusive de Italia, Francia, Alemania, etc. Yo lo que destaco de Apple es una gestión de proveedores tremenda donde para cada componente identifican dónde está la mejor materia prima, dónde están los mejores productores, van ahí, compran la parte y después hacen el ensamblaje en China. La logística para ellos es que cada producto terminado se envía directamente a los consumidores vía FedEx en el caso de las tiendas online. Ahora, para el caso de los canales de distribución, se mantiene el stock en el group en California que tiene un almacén central y un call center. Ellos cada medio de entrega lo fueron pensando en base a la segmentación de su audiencia, es decir, comprendiendo las necesidades reales de un grupo de usuarios. Mucho laburo de marketing, ¿sí? Bien, por ejemplo, en el online store, la distribución se hace vía UPS FedEx con su red internacional, como vimos recién, como les dije recién. Lo que es el retail, las 250 tiendas propias, eso ya se abastece de los depósitos propios de California. Ellos también tienen otra línea, digamos, que es Direct Sales Force, que lo que hacen es que cuando requiere una venta compleja, producto complejo, servicio customizado, clientes grandes, negociaciones extensas, productos novedosos, productos adaptados, donde se requiere otro nivel de profesionalismo, de representantes comerciales, por ahí conocimientos más técnicos, donde los clientes requieren contacto directo, el control total, por ejemplo, la implementación de un producto, ahí se los derivan a este Direct Sales Force. Después tenemos al wholesaler, que son depósitos con entrega y distribución, donde deja la mercadería ahí, y ahí se entrega. Tenemos los retailers, que son multimarca, eso también viaja desde los depósitos propios. Lo que son Network Career Sellers o Transportation One, son gestión de la red de carga, sí, camiones, pick-up, entregas, exportación, por ejemplo, third-party logistics, bien, todo eso también lo entregan desde sus depósitos propios. ¿Cuáles son las acciones que fue tomando Tim Cook en la cadena de abastecimiento? Acciones claves, y que los llevaron a esta excelencia, de alguna manera, operacional. Recortar inventario, porque logró reducir la existencia en mano de 30 días a 6, cómo lo hizo predecir adecuadamente los niveles de inventario, evitar tener exceso de inventario, menor SKU, es decir, productos seleccionados, cuanto menos SKU vos tenés, más precisa va a ser tu predicción, porque menos diversidad de productos vas a tener. Y imagínense, el producto y de toda la bill of material de ese producto, es decir, de toda la lista de materiales de ese producto. Apple maneja aproximadamente 26.000 SKU, y es menos que el resto de sus competidores tecnológicos. Bien, otra de sus acciones fue reducir la cantidad de almacenes. Cerró 10 de los 19 almacenes para limitar el exceso de existencia. Los fabricantes de tecnología no se pueden permitir tener mucho stock porque se vuelve obsoleto rápidamente, con todas estas iniciativas de innovación, las nuevas tecnologías, se vuelven rápidamente obsoletos. Fomentó la competencia entre los proveedores, redujo de 100 a 24 la cantidad de proveedores, y además les puso un assessment para ser proveedor tan riguroso que no cualquiera podría acceder. Con lo cual ahí también tenés una reducción en el gasto de gestión de proveedores, que les puedo asegurar que es grande. Bien, el ciclo de vida de producto, por ejemplo, ellos lo que tienen es un ciclo de vida de producto largo, de 12 meses, para los productos principales. Esta es otra de las acciones, digamos, que se tomaron. Es decir, un producto que tiene un alto rendimiento. Entonces, la verdad que no tiene que estar fabricando iPhones todo el tiempo, sí, bueno, porque se los demanda el mercado y porque tal vez están sacando un bien que es de lujo, algo que solo, no sé, el 5% de la población mundial lo podría llegar a comprar, pero digo, son productos que tienen un alto ciclo de vida, hay iPhones que están dando vuelta por el mundo, que tienen, no sé, 5 años, 4 años, y que se compran usados y se compran con piezas recambiadas, por ejemplo, ¿no? Y el tema de las devoluciones, le puso mucho énfasis a la garantía, a todos los productos que son refurnished, a todo lo que es el reciclado, ¿sí? Ahí hay un montón de oportunidades. Nosotros en YPF lo hemos comprobado con un montón de productos, con un montón de válvulas, de cañerías, de piezas que se suelen quitar de los pozos, ¿sí? Cuando el pozo se abandona, se suele quitar un montón de material, que ese material, digamos, es acero, que es recuperable, y que vos lo que podés hacer es hacer un recambio de piezas y lo ponés disponible otra vez al mercado. Yo participé en la gestión de contrato de eso, participé en el armado de la estructura, en realidad, de cómo tenía que hacer el contrato, en liderar la licitación, digamos, trabajé con mi compañera del nodo de compras para generar un contrato con cada proveedor que nos proveía, digamos, las cabezas de pozo para hacer un contrato de reparaciones, y la verdad que se recuperó una cantidad de dólares impresionante. En este momento no tengo los números, si quieren saberlo, después me dicen y se los paso, lo tengo en una presentación aparte. Bien, gestión de proveedores, ellos, ahora sí, vamos a la slide anterior a esta, que la puse al revés. Introducimos la cadena de abastecimiento, para mí, una tarea increíble, un desarrollo increíble que hizo esta gente es la gestión de proveedores, sí, ponerle mucho foco. Apple aplica tanto para sí mismo como para la red de proveedores procesos de mejora continua, desde el diseño de producto hasta el reciclaje de equipos, ya vimos cómo se trabaja la mejora continua con el PDSA, desde el diseño de producto hasta el reciclaje de los equipos, es decir, a lo largo de toda la cadena de suministro, realizan un acompañamiento para resolver y mejorar y hacen que esos cambios sean sostenibles en el tiempo, no es solamente algo de moda, sino solamente algo del momento, eso tiene que ser sostenible. Para proteger a la gente y al planeta, Apple tiene un proceso de assessment en la gestión de proveedores bastante riguroso, que le asegura a Apple esta performance y este compromiso, ¿sí? Este assessment consta de 500 criterios, una lista de 500 criterios con un puntaje máximo de 100, tres categorías, derechos humanos, seguridad y salubridad y medio ambiente. Y se hacen preguntas como por ejemplo, ¿es un proveedor nuevo? ¿Cuál fue el resultado anterior? ¿Dónde está ubicado este proveedor geográficamente? ¿Cuál es el volumen de negocio que tiene con Apple? Si yo a esta persona la saco del negocio, ¿cuán crítico es para mi cadena de abastecimiento? ¿Sus empleados? ¿Son externos? Bien, y así la calidad que ustedes le quieran dar a sus proveedores, ¿no? O sea, este proceso de assessment, uno lo puede hacer también muy particular para cada negocio, para el objetivo que uno quiera perseguir. Auditorías, por ejemplo, hay una tercera parte independiente, sobre todo para lo que es aleación y minería, que es para mitigar los riesgos. Hay una medición y una trazabilidad, por ejemplo, en las distintas áreas, en los eslabones de la cadena. Y es importante las instancias de feedback, es decir, esta escucha activa de expertos y de civiles para saber qué podrían estar haciendo aún mejor. Yo me acuerdo que muchas veces nosotros desde YPF intentábamos decirle a proveedores que hace, no sé, 100 años que vienen haciendo lo mismo, le intentábamos decir nosotros desde YPF cómo tenía que hacer el producto. Error. Error enorme, me di cuenta después de varios años que esa no era una buena práctica, que en realidad hay que dejar hacer al experto lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si nosotros contratamos un operador logístico, vos al operador logístico, para algo lo estás contratando. En todo caso, hace una buena comparativa técnica, o sea, hace una buena investigación, hace un buen benchmarking, pero dejalo hacer lo que sabe mejor hacer y trabajar en conjunto. No trates de forzarlo a que trabaje, digamos, como vos querés trabajar, sino que tratar de encontrar el mejor proceso en conjunto. La transparencia en la información, eso es fundamental. Por ejemplo, comunicar los resultados en los eventos y en los organismos, en sus áreas de supply chain management, a ver, ya sea por mailing, ya sea con un Wordplay, ya sea con, no sé, con la herramienta interna que tengan de comunicación, en eventos, una vez al año, una vez cada tres meses, no sé, pero que haya transparencia en la información y que todo el mundo conozca la información disponible, porque si no, producción va a tener un número, la gente de marketing va a tener otro número, el Word va a tener otro número y van a estar hablando distintos idiomas. Bien, pasemos un poquito a hablar ya de talento y ya más o menos como que ya estamos casi para cerrar. ¿Una más? Bien, ahí va. Bien, talento, ¿sí? A ver, a mí me gusta mucho un señor que se llama Alejandro Melamed, cuando habla de los trabajos del futuro, cuando habla de talento, me gusta mucho. Leí últimamente una nota de él que citaba un estudio del MIT que detectó que la buena performance grupal está levemente asociada con el talento y la buena performance grupal está levemente asociada con el talento y la inteligencia individual de cada integrante y recalco levemente porque entonces digo, bueno, ¿cómo se obtiene el rendimiento? ¿no? Los grupos a través del tiempo obtienen resultados sobre, que obtienen resultados sobre salientes son sostenibles, ¿sí? Son sostenibles en el tiempo, es decir, se conectan, están motivados, están satisfechos, sienten que pertenecen, sienten que aportan valor. Académicos del MIT llegaron a la conclusión de que la inteligencia grupal que genera efectividad está basada en tres pilares, sensibilidad social promedio del grupo, es decir, empatía, compasión, y acá estoy hablando de lo que hablábamos antes de gestionar skills, ¿no? recursos humanos. La diversidad de voces es escuchada, la inclusión es auténtica, es decir, yo acepto la diversidad porque realmente la estoy aceptando y no porque me la están imponiendo. He visto casos de, digamos, era necesario igual como código de conducta empezar a aceptar la diversidad, pero he visto casos terribles donde eran gente que aceptaba la diversidad, líderes, líderes importantes que aceptaban la diversidad solo por el hecho de querer seguir manteniendo su puesto. Bien, y un equipo está cohesionado por sus valores y fundamentos, tiene una visión compartida del propósito, hay confianza entre los miembros, gestionan conflictos y los hacen funcionales, se comprometen con los objetivos, se responsabilizan por los resultados, ponen la agenda del equipo por sobre particulares. ¿Y esto por qué es importante? Porque uno puede tener la mejor estrategia logística y puede tener el mejor modelo de negocio, pero si vos no sabés gestionar el talento, si vos no tenés esto claro, si vos no tenés la cultura clara, no pretendás que sea un negocio sostenible en el tiempo. Bien, vamos con la frase de Alejandro, esto, tiene una cultura de alto rendimiento es un viaje en un destino y los equipos de alto rendimiento se inician con una cultura de valores compartidos y está bueno empezar a hablar un poco de esto porque con tanta inteligencia artificial, machine learning, deep learning, automatización, RPA y etcétera, robótica y etcétera, la verdad que está bueno tener siempre presente que atrás de eso digamos, se van a necesitar cada vez más habilidades blandas, ¿sí? Porque lo que es automático, lo que es repetitivo, lo que no aporta valor de alguna manera, lo puede hacer una máquina y ese sería el objetivo y está bueno que nosotros como seres humanos desarrollemos digamos nuestros talentos humanos propiamente dicho. Alejandro Melamed los invito a que lo lean, es un contador público, un doctor en ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires, realizó programas de especialización en Singularity University, Michigan University, Universidad de Oregel, Luis Abrel, en MITLAB y es un speaker internacional, un consultor disruptivo, un advisor y la verdad que a mí me gusta mucho leerlo porque además es súper claro cuando habla y es una y la verdad que es fantástico escucharlo porque es una persona muy amable. Bien, seguimos al que es argentino. Bueno, bien, importante esto, ¿no? Apple tiene un programa que se llama SID donde a vos Apple te prepara para el futuro y es una especie de escuelita barra academia. Bueno, Juanjo, listo, ya, esta es la última slide. Quedate si querés, ya terminamos. Bien, Apple apostó desde un primer momento a la educación, en realidad no voy a decir desde un primer momento porque no lo sé, pero sí con el tiempo me parece que se dio cuenta de que hay que apostar a la educación al desarrollo profesional abriendo puertas hacia el futuro, ¿sí? SID es un programa que tuvo un periodo de inception en el 2008, arrancó hace más de una década, me hace acordar mucho del modelo de Core House, no sé si alguno lo escuchó, Digital House, etcétera. Ellos, uno de sus objetivos era la construcción de habilidades, por ejemplo, de su propio personal, de proveedores, ¿sí? La formación de líderes para ellos era aún más dentro de Estados Unidos, en el 2019 lanzaron un programa enfocado en la construcción de skills para empleados propios y de sus proveedores en Estados Unidos, California, ¿sí? Daba la oportunidad de tomar cursos en diferentes tecnologías, luego lo extendieron el profesionalismo hacia las certificaciones, y con el COVID-19 tuvieron que buscar una nueva forma de llegar a las personas, así que en el 2020 aproximadamente 625.000 personas de staffing de proveedores se beneficiaron con el programa, así lo abrieron al staff de proveedores. Tomaron la pandemia como una oportunidad de explorar una nueva forma de llegar a las personas, escalar las oportunidades de educación, creyendo que para escalar rápido y ser más adaptables, ¿sí? Tenés que tener a todos tus proveedores calificados, acertado totalmente, es una oportunidad, es tener eficiencia en toda la cadena de abastecimiento, profesionalismo, calidad, ¿sí? Ellos están, piensan en un Learning Hub para los empleados de los proveedores, y miren, no solamente para los empleados de sus propias, de sus propias, de sus propias tiendas y de empleados directos de Apple, sino también para sus proveedores, ¿sí? Un Learning Hub. Bien, crecimiento de un programa de aprendizaje, ¿sí? Más de 1850 estudiantes ya pasaron por el programa de formación de líderes en línea, automatización, robótica, técnicos y aprendizaje en general, enseñan a instalar, reparar, mantener la línea de producción, desarrollan líderes de línea, supervisores, no solo en cuestiones técnicas, sino también en cuestiones soft, como hacer manejo de conflicto, management, resolución de problemas, coaching, project management, etc. Y la currícula está hecha para permitir a los estudiantes aprender haciendo también persiguen, por eso yo les voy a decir que en realidad Cristian a mí me pidió si no daba un caso de éxito, porque en realidad yo lo que había publicado era los casos de éxito que yo les hago analizar a los alumnos de la facultad cuando terminamos el curso de supply chain, bueno, no, les hago hacer un trabajo práctico, la verdad que me parecía mucho más divertido o algo como esto, entender cuáles son los, en base a la cadena de abastecimiento, las cadenas de abastecimiento digamos que fueron furor, que fueron escritura en excelencia operacional en el mundo, ¿por qué? ¿no? Y entender cada punto, si entendiste eso, listo, vas a poder hacer un buen desarrollo en tu organización o en tu propio emprendimiento. Bien, otra de las cosas que ellos llevaron dentro de su hub, digamos, de su learning hub es esto de train the trainer, que es convertir a los alumnos en capacitadores, eso es una captura de talento enorme, ¿sí? Que esas personas que vos certificaste a su vez puedan certificar a otros los productos Apple y expandir el entrenamiento técnico, robótica, computadora, máquinas de control numérico, reparación de dispositivos, etcétera. De hecho, ahora ya establecieron un centro de capacitación de robótica en China, ya salieron en los Estados Unidos. Así que bien, bueno, hemos llegado al final, creo que miles de razones por las cuales esta cadena de abastecimiento fue una cadena exitosa. No sé si alguien tiene alguna duda, sé que es tarde, ya se me bajaron como cuatro, sé que allá en España es tarde, si hay alguien de por allá. Es tarde, es tarde, pero estamos, la verdad, magnífico el tema, muy bien explicado. Yo creo que, nada, para desmenuzar un caso de éxito nos quedamos cortos con una hora y más con una de las empresas más importantes del mundo que provee producto y servicio y que queda claro y de manifiesto la complejidad de una cadena de suministro global de este tipo que se abastece de materia prima en un continente, de componentes, piezas armadas más en otro, el transporte por vías marítimas, por vías aéreas, la complejidad del producto por las fechas ajustadas del lanzamiento, la locación me parece un temazo a mí, dónde pones el producto, dónde está el forecasting de venta, vas a vender más en Tokio, en París, en New York, cada una de las tiendas tiene que tener el stock justo, no puede haber quiebre de producto, es un temazo, no sé chicos si alguno tiene alguna duda, es el momento ahora de traerlo, abrimos el micrófono para ustedes. Bueno, si alguien tiene una duda después, entiendo que es tarde, si alguien tiene una duda después, bueno, ahí en la presentación están mis datos, de última me agregan, no tienen que ir, no tienen que ir, no tienen que ir. Sí, sí, lo vamos a tener, lo tenemos y además ya mismo les estoy pasando un, ya que los tengo todavía conectados, les paso un link para que puedan hacer una breve encuesta de satisfacción, a nosotros nos interesa mucho saber la opinión de ustedes, qué tal les pareció el evento, cuáles son las sensaciones que fueron quedando, que dejamos y sobre todo poder saber también cuáles son los próximos eventos que vamos a ir armando. Muchísimas gracias por la participación, Jorge Lina, la verdad que clarísimo, vamos a dejar tus datos de contacto, vamos a mandar a todos los que contesten la encuesta, ahí recopilamos un poquito de los emails, así a partir de mañana ya les estamos mandando los certificados de participación y en base a eso también vamos a estar pasando los datos de Jorge Lina por si quieren hacer alguna pregunta extra, creo que es un temazo que merece una parte 2, pero bueno, vamos a dejar que decante solo y ya lo vamos a ver, muchas gracias Jorge Lina por tu enfoque y por tu expertise que es muchísimo sobre temas tan complejos como la cadena de suministro, así que bueno.